El pensamiento, la bota con los clavos, por los dos se quedan dentro. Ae, papahupa, es que papahupa no le den por la cabilla. Ae, papahupa, a papahupa por su madre que se muere. Ae, papahupa, papahupa no le den por la cabilla. Ya yo no sé lo que hago, tengo un solo pensamiento. Un clavo saca otro clavo o los dos se quedan dentro. Y dice así. Aé papá upa Es que papá upa por su madre que se muere Aé papá upa Ay papá upa Aé 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 papá upa Papá upa no le den por la cabilla Aé papá upa Es que papá upa Es que es por su madre que se muere Pero que mira, que mira Papá Upa Pero que mira y no le dé pa' la cabilla Que, 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 Papá Upa Que pues su madre es que se muere Pero que mira, que Papá Upa Y dice así, vaya ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eri Mar! ¡Suena, Eli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya que llegue! ¡Vamos! ¡Vaya que llegue! Oye, compadre Ay, 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 que pasa muchachos Gracias por ver el video ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y ahora! ¡Vamos! ¡Vamos papagopa! ¡Vamos papagopa! ¡Vamos!